Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Elizabeth Granados Manso, soy nutróloga clínica y actualmente soy coordinadora de servicio social en el Colegio de Nutriólogos de Jalisco. También soy adscrita al Hospital Civil de Guadalajara para Antonio Alcalde. El día de hoy voy a darles una charla sobre el tema de recomendaciones nutricionales en artritis reumatoide. Esta plática fue realizada o es elaborada para todos ustedes, pero en especial para la asociación Una sonrisa al dolor. Bueno, pues vamos a iniciar con esta charla. Espero que sea de mucho beneficio para todos ustedes. Como índice, vamos a revisar el día de hoy la definición de artritis reumatoide, algunas diferencias, signos y síntomas, factores de riesgo, recomendaciones nutricionales y vamos a hablar de nutrimentos en específico de la vitamina D y de algunas dietas que se han comprobado que son beneficiosas para esta enfermedad, como es la dieta mediterránea, la dieta antiinflamatoria y la dieta vegana. ¿Qué es la artritis reumatoide? Es un trastorno inflamatorio que va a ser crónico y que va a afectar específicamente a las articulaciones. Pero en algunas de las personas también afecta o daña otros sistemas corporales, entre ellos la piel, los ojos, pulmones, corazón, entre otros. También esta tiene que ver con el sistema autoinmune. Esto, cuando se ve atacado el sistema inmune, es que los tejidos, ataca por error a los tejidos del cuerpo. Aquí esta imagen nos da una representación de lo que es una articulación sana de una articulación con lesión. Podemos ver ahí la membrana sinovial, cómo se ve la inflamación en la articulación lesionada, que es en la artritis reumatoide. Las diferencias, esta imagen nos explica muy bien. La primera imagen es la articulación que está sana. En la imagen del medio es una osteoartritis, es una articulación con osteoartritis. Y en la tercera imagen, pues es una con artritis reumatoide. Entonces, veamos las diferencias. Va a ser muy marcado que en osteoartritis va a haber inflamación. Sin embargo, en la artritis reumatoide, aparte de la inflamación, va a haber deformación ósea de esa articulación. Entonces, va a ser la diferencia de osteoartritis a artritis reumatoide. En cuanto a signos y síntomas, pues principalmente las articulaciones van a ser, se van a sentir calientes, van a ser sensibles, o sea, va a haber dolor, va a haber hinchazón y va a haber partes rígidas de las articulaciones que se van a empeorar más por la mañana y después de la inactividad. Va a haber cansancio, en algunas ocasiones hay fiebre y también hay pérdida de la fe. Y como ya dijimos, que la artritis reumatoide no solamente afecta a las articulaciones, sino también llega a afectar otros órganos, ¿sí? Como la vista, el corazón, los pulmones, la piel, los riñones, ¿sí? En cuanto a los factores de riesgo, principalmente está el sexo. Esta enfermedad de artritis reumatoide se da más en las mujeres que en los hombres. La edad es más frecuente en la edad media y es muy importante si en la familia ya hubo alguien con esta patología, con artritis reumatoide, probablemente la puedas palestrar. El tabaquismo también es otro factor de riesgo muy importante, tanto para la artritis reumatoide como para muchas enfermedades, ¿sí? Pero ya se ha estudiado que en la artritis, pues, es muy significativo. También el sobrepeso es uno de los factores de riesgo para esta enfermedad y más adelante vamos a ver entonces por qué la importancia de mantener un peso saludable. Ya aunado a esto que les quise comentar como introducción, solo para hacer como una recopilación de lo que es la patología, nos vamos a ir al tema de nutrición, ¿sí? Recomendaciones nutricionales. Y para esto quiero comentar que es muy importante una dieta con buen contenido proteico y energético, ¿sí? Que estamos hablando de las kilocalorías. Debe ser adecuado, adecuado, pues, a las necesidades de cada persona. Recordemos que un plan de alimentación debe ser individualizado, ¿sí? Por edad, sexo o características que tienen aunadas otras patologías. Es muy importante también que se arricen vitaminas, minerales y sobre todo ácidos grasos poliinsaturados, que es el omega 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque este ya está muy estudiado y se ha visto beneficios con la inflamación, ¿sí? Ayuda a la inflamación celular. Y, pues, en estos pacientes con artritis reumatoide que frecuentemente es el tema de la inflamación, pues, nos ayuda bastante el suplementar o el consumir el omega 3. También otra de las recomendaciones en estos pacientes, pues, es una dieta equilibrada y saludable, equilibrada, pues, que tenga los macronutrimentos adecuados en su plan de alimentación. Estamos hablando de las proteínas, los carbohidratos y las grasas, ¿sí? Y también es importante evitar posibles alérgenos alimentarios, por eso es muy importante vigilar lo que consumen y si al consumir algún alimento causa alguna alergia, pues, hay que tener cuidado con ese tipo de alimento, ¿sí? Sobre todo hay ciertos alimentos hipoalergénicos que nos pueden provocar esto. También están las vitaminas, el complejo B, que deben ser adecuados a cuidar mucho el consumo de esta vitamina, el calcio y la vitamina D por los huesos y, de nuevo, la suplementación del omega 3, una dieta antiinflamatoria, que ahorita vamos a hablar un poquito de ella, y el ayuno intermitente durante alguna de las fases agudas. Recuerden que el ayuno intermitente, pues, por ahí ya han hablado de algunas dietas del ayuno y estas, pues, estamos hablando de un ayuno de entre 6 a 8 horas. Específicamente la vitamina D, vamos a hablar de la importancia, ¿sí? Esta se ha visto en varias, su deficiencia en varias enfermedades autoinmunes, entre ellas la fictis reumatoide y entre otras, ¿sí? Como enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 1 y enfermedades como el lupus eritosistémico y la vitamina D actúa principalmente en los linfocitos, ¿sí? Que es el TH17 y el TH1, que son proinflamatorios y esto es lo que le da paso a los linfocitos TH2 y T reguladores, que son antiinflamatorios, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de la vitamina D. Muchos estudios nos indican que esta vitamina también tiene una actividad, una mayor actividad patológica en la artritis reumatoide. Entonces, por eso la importancia de poderla consumir o en el tratamiento de estos pacientes. La mayoría de los médicos consideran que, dado que cada vez se descubren más consecuencias negativas por su deficiencia de esta vitamina, pues debería de realizarse un privado y suplementación rutinaria en estos pacientes de artritis reumatoide. Y la vitamina D puede ser suplementada, esto por su médico que indique las dosis y la frecuencia del consumo. O también recuerden que el sol nos provee de vitamina D, ¿sí? Esto con la exposición de media hora, 40 minutos, podemos tener un buen recebimiento de vitamina D. Asimismo, hay algunos alimentos que ahorita vamos a ver a continuación, entre ellos el salmón, que también nos aporta vitamina D, el huevo, también es otro de los alimentos que nos aportan vitamina D. A continuación, les voy a hablar sobre la dieta mediterránea. Esta dieta tiene evidencia que apunta a que hay una disminución del dolor y hay una buena ayuda a la actividad de la enfermedad. La dieta mediterránea, bueno, ustedes podemos ver en esta pirámide, en la parte baja o en el pilar, nos habla principalmente que todos los días se debe realizar actividad, alguna actividad física o ejercicio. En el segundo pilar, pues aquí nos incluye lo que son todos los vegetales, ¿sí? Todos los vegetales, frutas, granos integrales, aceite de oliva, nueces, legumbres, hierbas. Recuerden que en la dieta mediterránea incluyen mucho este grupo de alimentos, por eso en la pirámide, pues es una de las barras más grandes. Posteriormente, recomiendan consumir al menos dos veces a la semana pescado o marisco, ¿sí? Este, pues ya dijimos por su contenido de omega 3. Y posteriormente en la pirámide sigue el consumo de pollo, huevo, queso, yogur, ¿sí? Por su aporte también del complejo B y de otras vitaminas. Ya dijimos que estas nos proveen de proteínas y también, pues, necesitamos un buen aporte de esto. Y hasta el final de la pirámide, en la parte más pequeña, hacia arriba, nos muestra que debemos consumir con menos frecuencia lo que son carnes rojas y azúcares o dulces, ¿sí? Y entre las recomendaciones de la dieta mediterránea, pues viene tomar con moderación el vino tinto. Estamos hablando de una copa de vino tinto. Y que todos los días tenemos que tener una buena ingesta de agua natural, ¿sí? Esto, pues, la hidratación, porque nos ayuda también a una buena digestión y a muchos otros aspectos. Entonces, la dieta mediterránea está estudiada, que es una buena opción en el paciente con artritis reumatoide para ese buen control de la enfermedad. Ahora, en cuanto a la dieta antiinflamatoria, esta tiene que ver con cambios en los hábitos alimentarios o dietéticos, ¿sí? Es muy parecida a la dieta mediterránea, ¿sí? En ella, esta tiene muchos muy buenos beneficios, tanto para el paciente con artritis reumatoide como para otras patologías, entre ellas las cardiovasculares y también para la obesidad, que también nos ayuda a reducir peso. La dieta antiinflamatoria, esta nos va a actuar a reducir la expresión de los genes que están en el proceso inflamatorio. Estamos hablando del L1 y L6 y el factor tumoral. Y la dieta antiinflamatoria es una dieta muy parecida, ya dijimos, a la mediterránea y es muy útil en estas enfermedades inflamatorias, entre ellas, pues, la artritis reumatoide. En cuanto al tema de las dietas antiinflamatorias, tiene los siguientes principios generales. Entre ellos, intenta ser variada. ¿Qué significa? Que incluyas todos los grupos de alimentos, toda la variedad de alimentos de ese grupo, ¿sí? Entre las frutas, todo el tipo de frutas, que no nos vayamos solamente por una fruta. Todas las verduras, ya que todas nos aportan cierta vitamina y mineral. Entonces, es importante que la dieta sea variada, ¿sí? También que tenga múltiples alimentos frescos. ¿Qué significa esto? Que prefiramos los alimentos frescos que procesados, ¿sí? Por ejemplo, las verduras frescas que enlatadas. Ya que sabemos que todo lo enlatado tiene conservadores, ciertas sustancias que actúan como un conservador del alimento y que, pues, puede ser perjudicial para la salud. Y también es importante disminuir el consumo, evitar el consumo de comida chatarra o comida rápida, ultraprocesada. ¿Por qué? Porque estas tienen alto contenido en grasas y azúcares. Y recuerden que nos aportan más calorías que nutrimentos importantes o benéficos para la salud. También esta dieta antiinflamatoria debe estar compuesta por mucha fruta, mucha verdura, hortalizas, ¿sí? Con excepción, en este caso, vienen las cebollas, las papas. ¿Y esto por qué? Porque contienen el alcaloide y solanina, que este puede afectar la salud, ¿sí? En estos pacientes con artritis reumatoide. Una dieta antiinflamatoria, se ha visto que hay evidencia, los ácidos grasos poliinsaturados. Estos sugieren que producen mejoría clínica y efectos inhibidores sobre la respuesta inflamatoria en artritis reumatoide. Por eso la importancia del consumo o la suplementación del omega-3, ¿sí? En este caso, es importante el escaso contenido de grasas saturadas o evitarlas y nada de grasas trans, ¿sí? Que son cosas fritas o en aceite. Escaso contenido de grasas omega-6 y mayor contenido de omega-3, que ya comentamos, y evitar las grasas de origen animal. Alto contenido de omega-3, como ya lo mencionamos, esto lo encontramos principalmente en el aceite de oliva, la linaza, las nueces, semillas de calabaza, pescados grasos de aguas frías, entre ellos las sardinas, la caballa, el salmón y los aéreos, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante porque ya hay muchos estudios que hay un beneficio en el consumo del omega en inflamación. El omega-3, como ya lo comentamos, lo encontramos principalmente en el aceite de oliva, en los pescados, y también recalcar que el aceite de oliva es en crudo. Si nosotros cocinamos los alimentos con aceite de oliva, este pierde sus propiedades benéficas, como es el omega-3, que es antiinflamatorio, ¿sí? Entonces, es muy importante consumirlo en crudo, tener nuestro alimento y encima ponerle un chorrito de aceite de olivo o ensaladas y ponerle como aderezo el aceite de oliva. Seguimos con algunas características de la dieta antiinflamatoria. Una de ellas es otras aceites saludables, son la semilla de uva, de nueces o colza. También es importante evitar los hidratos de carbono refinados. ¿Cuáles son esos hidratos de carbono refinados? Pues son los azúcares, ¿sí? Como la imagen que viene aquí, los dulces, los pastelillos, las donas, ¿sí? Todo lo que nos aporte más calorías y azúcares o grasos, ¿sí? Productos que contienen sacarosa, como los pasteles, galletas, estos que comentamos. Y preferir más alimentos con hidratos de carbono complejos, ¿sí? Como la tortilla, la avena, el arroz integral, claro. Y también nos recomienda que los cereales integrales, como ya lo comenté, párgame la redundancia, el arroz integral, el trigo, pues son cereales que no son refinados y que nos aportan muy buen aporte de energía, que tienen cereales y fibra. Entre ellos también se recomienda el amaranto, la quinoa y la espejo. Déjenme decirles que la quinoa es un cereal muy rico en proteínas y rico en cálcio. Y lo usan mucho en dietas veganas o vegetarianos para poder obtener la proteína. Esta imagen muy representativa de la comida rápida, la cual debemos evitar, ya que, como siempre lo he comentado, nos aportan muchas calorías y no nos aporta nada benéfico para la salud porque no nos aportan vitaminas, ni minerales, ni cosas saludables para nuestro organismo. Al contrario, son, les llamamos calorías vacías, ¿sí? Porque, pues te dan esas calorías, pero no te aportan nada bueno. También otra de las características de esta dieta antiinflamatoria es que debemos de consumir más carnes magras, o sea, bajas en grasa, entre ellas el pollo y el pescado, evitar o disminuir el consumo del huevo, carnes rojas y otros productos lácteos o a base de leche entera. También alimentos procesados o refinados, como ya lo comentamos, ¿sí? ¿Cuáles son? Y, bueno, en cuanto al contenido de vitamina B12, sí quisiera mencionar que la carne de cerdo es buena, ¿sí? Siempre y cuando utilicemos cortes magros, como el filete, la pierna, la pulpa, el lomo, son cortes magros de la carne de cerdo que nos aportan muy buen aporte de complejo B, más que ninguna otra carne, ¿sí? Y son bajos en grasa esos cortes. Entonces, es muy importante también consumir la carne de cerdo, solamente elegir bien el tipo del corte que vamos a seleccionar, y, pues, también a la hora de cocinarlo, ¿verdad? Hacer técnicas culinarias saludables, como asado, al vapor, a la parrilla, y evitar todo lo frito, campeón, panizado, para que, pues, sea algo saludable. Otra de las características, incluye especies muy importantes, ¿sí? Porque también ya se han hecho estudio con estas especies y se ha visto un buen beneficio en cuanto a la parte inflamatoria, como es el jengibre, el curry, la púrcuma, el romero, que se ha estudiado y, pues, que ya dijimos que se han visto muchos efectos antiinflamatorios. Contienen buenas fuentes de fitonutrientes también. Estas, algunas verduras y hortalizas, sobre todo de colores fuertes. Estamos hablando, por ejemplo, la zanahoria, los chiles morrones, el amarillo, el naranja, el rojo, todas esas verduras de esos colores fuertes tienen también estos fitonutrientes que, al final de cuentas, actúan como antioxidantes y, pues, nos ayudan mucho también a toda esta parte de antiinflamatoria o de radicales libres, ¿sí? También se recomienda la soya, el té, especialmente el té blanco o verde, y el chocolate negro. También con moderación está recomendado en estos pacientes o en este tipo de dieta antiinflamatoria. Aquí algunas imágenes de lo que es el jengibre, el curry y la púrcuma. Entonces, sí sería recomendable que se utilizara como algo rutinario para condimentar sus alimentos estos tipos de condimentos. Y, además, otra de las características muy importantes en la dieta antiinflamatoria es el control de peso, ¿sí? El tener un peso saludable acorde a la persona. ¿Por qué? Porque esto, pues, nos va a evitar mucho más complicaciones de la enfermedad, ¿sí? Porque ya dijimos que no solamente era la inflamación de las articulaciones, o la deformidad de las articulaciones, sino que puede llegar a afectar otros órganos. Entonces, por eso es muy importante estar vigilando el peso corporal. Y también la actividad física o ejercicio es una de las claves importantes, también complementarias de esta dieta antiinflamatoria. También por ahí existían unas dietas de eliminación. Esto de acuerdo al Instituto Nacional de Salud, donde la dieta de eliminación era de solanáceas, ¿sí? Esto en el tratamiento de la artritis era considerado como una medicina complementaria integradora y se incluía la categoría de este tipo de dietas de eliminación. Se cree que las plantas de esta familia solanáceas agravan la inflamación que causa el dolor y la inflamación y la rigidez de las articulaciones de algunos pacientes con artritis. Sí, ahorita les voy a mencionar en qué consiste esto. Las solanáceas es un grupo diverso de alimentos, de hierbas, arbustos y árboles que engloban a más de 2.800 especies, como las papas, los tomates, pimientos dulces y picantes y berenjeras. Tienen un grupo de sustancias químicas llamadas alcaloides, como solanina, chaconina, que se creen que dañan las articulaciones y aumentan la pérdida de calcio en los huesos. Pero esto es por las sustancias químicas, como ya lo mencioné ahí, con las que se cosechan o se plantan estos alimentos. Se cree que esta dieta de eliminación de solanáceas es segura, pero siempre existe el riesgo porque si se eliminan estos alimentos de la dieta en estos pacientes con artritis, también pudiera haber unos insuficientes, deficientes nutrimentos de vitaminas y minerales o antioxidantes. Y aunque hay declaraciones sobre esta efectividad de la eliminación de estos solanáceos en la dieta, no ha sido estudiada profundamente y no hay ninguna evaluación formal que confirme el efecto beneficioso de esta dieta de eliminación. Se los quería solamente mencionar para que tuvieran el dato. Sin embargo, no hay estudios que comprueben que es algo que sí va a beneficiar al paciente con artritis reumatoide. Esta dieta vegana, sí hay estudios que ayudan al paciente con artritis reumatoide. Aquí les vengo a mostrar un plato. La dieta vegana es a base de vegetales. Aquí vemos en la imagen, es a base de vegetales, frutas, granos integrales, oleaginosas y leguminosas. Y es muy importante que quien esté llevando una dieta vegana o vegetariana, que también la llamamos, tiene que estar suplementándose con vitamina B12 y vitamina B3. Esto porque como no consumen carne, pues hay que suplementar estas vitaminas que son necesarias y se adquieren de alimentos de origen animal. En la dieta vegetariana o vegana existen muchas clasificaciones. En este caso les estoy hablando como tal la vegana, que no se consume carne. Solamente estos tipos de alimentos. También un tema importante en el paciente con artritis reumatoide son los antioxidantes. Hay mucho beneficio de la vitamina A, la vitamina E y la vitamina C. Como ya dijimos, la vitamina A se encuentra en todos aquellos alimentos de color fuerte, como la zanahoria. También, por ejemplo, en el chile morrón, que ya habíamos comentado. La vitamina E se encuentra en algunas semillas, como almendras, nueces. Y la vitamina C las encontramos en los cítricos. Naranja, limón, toronja, lima, en el kiwi, en las guayabas. Entonces es muy importante este tipo de antioxidantes, tenerlos presentes en su alimentación. Y ya para concluir, la importancia de acudir al especialista en salud encargado de la alimentación y la nutrición de las personas. Como ya les comenté, el plan de alimentación debe ser personalizado. Esto es a las necesidades de cada persona. Esto se contempla a la edad, el sexo, la estatura, las costumbres. El de si una persona solamente tiene la titirromatoide o además de tiene triglicéridos altos o tiene hipertensión. Entonces el plan de alimentación se adecúa a las necesidades de cada persona. Es muy importante que acudan a su nutriólogo o a la nutrióloga para que les hagan su plan de alimentación personalizado. Y bueno, ya como les platicé anteriormente, están las opciones de estas dietas para, en este tipo de pacientes, para tener una mejor mejoría o un buen control de la enfermedad. Ya como resumen, quiero comentarles de todo lo que vimos. Y creo que esta es de las diapos más importantes porque está muy resumido. En el paciente con artritis reumatoide, la dieta debe ser variada, equilibrada y completa. Debemos suplementar la vitamina D, el calcio y ácidos grasos omega 3, ya sea de los alimentos o suplementarlo con algún medicamento. Dieta mediterránea. Podemos hacer la dieta antiinflamatoria. Ya vimos las características. Una dieta vegana, y esto va a ayudar, pues, va a ver beneficios en el paciente. Incluir alimentos ricos en antioxidantes. Consumir o ser cotidiano el consumo de jengibre, cúrcuma, curry y el chocolate negro, moderadamente. Evitar comida rápida, porque por su alto contenido en grasas y azúcares. Mantener un peso corporal adecuado. Y realizar alguna actividad física y ejercicio. Y finalmente, pues, acudir al nutriólogo o nutrióloga para que realice tu plan de alimentación personalizado. Pues, por el día de hoy es todo. Espero que les sea de mucha utilidad toda esta información. Y, pues, mi nombre es Claudia Granados Manso. Y estoy en el Colegio Nutriólogos de Jalisco y el Hospital Civil de Guadalajara en la consulta externa. Y cualquier orden, cualquier cosa, pues, estoy a sus ojos. Muchas gracias por su tiempo y atención. Gracias. 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 Gracias.